Hoy presentamos la 22 edición del Open Internacional de Aladelta de la isla de Lanzarote, una de las apuestas este año para finalizar en el mes de diciembre en un Open Internacional que se celebra del 2 al 8 de diciembre de este año 2018 y que va a ser un baluarte para una disciplina deportiva, una disciplina deportiva que yo lo hablaba antes con Plácido anteriormente y en estos días, una disciplina que yo creo que es muy bonita, es un ala delta que yo creo que en la isla de Lanzarote muchos de los habitantes no conocemos y este tipo de actos y este tipo de Open Internacional que se va a celebrar en estos días, pues yo creo que va a dar un baluarte a este tipo de disciplina que en la isla los habitantes debemos disfrutar, debemos saber que tenemos unos cielos impresionantes para poder desarrollar este tipo de vuelos y el ala delta por supuesto en la isla de Lanzarote tiene unos condicionantes impresionantes, unas vistas, unos paisajes que hacen que todo esto tenga sentido El día 2 comienza la prueba de la delta que consiste en un recorrido, una carrera donde en el menor tiempo posible vamos a desarrollar unas determinadas balizas, dependiendo de las condiciones climatológicas se va a desarrollar en un lugar o en otro, dependiendo del viento y la intensidad, podremos volar en el Risco de Famara, podremos volar en la Bresa de Mala, en la Montaña de la Asomada o en el Cullillo, son los destinos previstos para realizar las pruebas Hay que mencionar que este año ha decidido nuevamente volver el 8 veces campeón del mundo, Manfred Romer, y contamos con la participación de muchos pilotos de nivel mundial y reconocido que optan por nuestra isla de Lanzarote para practicar este deporte